Si no fuera por su gracia, por su amor Si no fuera por su gracia, por su amor Solo por tu amor, solo por tu gracia Jesús ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por tu gracia? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por su gracia? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por su amor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por su gracia, por su amor? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por su gracia, por su amor? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por su gracia, por su gracia, por su gracia? y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su amor, donde estuviera su hermano, donde estuviera su hermana, mi hermano, en donde estuviera yo, si no fuera por su amor, donde estaría hoy, donde estaría hoy, que dura la chica, que lo hago maestro, ¿Qué sería de mí, si no me hubieras alcanzado? Donde estaría hoy, si no me hubieras perdonado, tendría un vacío en mi corazón, que pagarías sin rumbo, sin dirección, si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido, que se muere del suelo, Sería el tomo al ciervo que brama, por la huaga y el ciervo, si no fuera por su gracia y por su amor, Si no fuera por su gracia y por su amor, solo por su gracia y por su amor, Por eso diga tu corazón, por su gracia y por su amor, Por eso diga tu con todo mi corazón, Jesús, Es que fuera de ti, papá, Es que fuera de ti, mi Dios, 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 Si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, ¡Gracias!